Este vídeo está patrocinado por MoreLegends. MoreLegends es la mejor página diáctica para poder aprender sobre League of Legends y cómo poder lograr todos los objetivos que os propongáis. En ella encontraréis análisis detallados de todas vuestras partidas. En este apartado tendréis disponibles todas las estadísticas de la partida para que podáis comparar si vuestro desempeño en la partida ha sido mejor que el de vuestro adversario y en caso de que no, poder solucionarlo rápidamente con los consejos que os dan. Misiones, tenéis disponibles cientos de misiones para todos los campeones las cuales os marcarán objetivos a cumplir en vuestras partidas para que así mejoréis rápidamente dentro del juego. Análisis de los parches. También incluyen un análisis detallado del parche con anotaciones explicando el porqué de los cambios a los campeones y objetos. Todo esto y mucho más tras registraros en la página de MoreLegends. Para acceder a ella tan solo tenéis que ir a la descripción y pinchar en el enlace. Contadme luego qué os parece en los comentarios. A ver si puedo llegar a acabar con la vida de Nunito. Uh, amigo mío. Yo creo que estás flipando muy fuerte. ¡Venga! ¡Venga! ¡Suerte en la vida! ¡Felices alimentos y prósperas navidades! ¡Hola! ¡Muy buenas a todos, chicos! Y bienvenidos a este nuevo vídeo. Esta vez vamos con... ...Kale. Amigos míos, ha salido una build. Destruye anos, ¿vale? Destructora de rectos. Entonces, básicamente lo que voy a hacer en esta partida es enseñaros cómo podemos subir un montonazo de elo con la nueva Kale. Principalmente tenemos que tener en cuenta que Kale al principio es una pedazo de mierda como un piano de grande, ¿vale? O sea, es una basura enorme. Muy grande, muy brutal. Entonces, lo que ocurre, ¿vale? Es que principalmente vamos a jugar con Kleptomanía, ¿vale? Para estar utilizando la E sobre los campeones enemigos y estar farmeando constantemente. Como veis, no vamos a aprovechar a pusear ni nada por el estilo porque no nos interesa, ¿vale? Vamos a jugar contra un Gunplank y nuestro principal interés es estar bajo la torreta, farmeando tranquilamente y sin ningún tipo de problema. Entonces, lo que vamos a estar haciendo, ¿vale? Siempre que podamos, pues sería utilizar la E para pokear al campeón enemigo. Y con suerte, pues, llevarnos unas cuantas bolsitas de oro, ¿vale? Básicamente, ese es el plan inicial al cual nosotros, pues, vamos a someter nuestro pecho. Venga, amigo mío, para vos, ¿ok? Y básicamente es esto durante un buen rato de la partida, ¿vale? Principalmente tenemos que jugar con vistas a el lategame, así que vamos a estar, pues, en constante pokeo. Ni más ni menos. Empezamos con pociones de corrupción, como veis, ¿vale? Para poder, pues, aguantar medianamente bien en fase de líneas. Y vamos a intentar spamear el tema de la W. Como veis, ya hemos conseguido, pues, una bolsita de oro, que está bastante bien. 70 de oro han sido al final, así que, pues, ni tan mal. Y vamos a obtener un montón de aguante, ¿vale? En fase de líneas. Con el tema de la W y las pociones, pues, sí es cierto que vamos a tener bastante ventaja al respecto. Fijaos, utilizamos una poción aquí con tranquilidad. Es completamente comprensible que al principio, pues, nos pongan el culo como un bebedero de patos, ¿vale? Pero, lo digo, es normal, ¿vale? Partiendo de la base de que Kayle es un campeón bastante, bastante malo al principio de la partida. Por eso llevamos galletas, o sea, básicamente nos hacemos una build de sanaciones, ¿vale? Para sanarnos lo máximo posible, ¿vale? En fase de líneas para poder resistir, pues, todos los pollazos enemigos. Si os fijáis, vamos a estar aguantando bastante con el tema de la W, las galleticas, las pociones. De hecho, incluso hasta nuestro rival tiene muy, muy poca vida y podríamos llegar a acabar con su vida, ¿vale? Si es que cargamos la pasiva un poco. Así que, bueno, ahora veremos que a lo mejor te estás viniendo muy arriba. Mastodonte, genio. Creo que estás muerto. Efectivamente. Muy bien. ¿Qué ocurre con esta build de Kayle? Que el enemigo no suele tener muy en mente, ¿vale? El tema del daño que podemos llegar a hacer con la E, ¿vale? O sea, hacemos un daño muy, muy tocho, ¿vale? Eso sumado a que ese daño que vamos a aplicar no se puede fallar, ¿vale? O sea, de ninguna de las maneras se puede fallar. Pues lo que va a ocurrir es que encima le sumamos a que vamos a estar recibiendo oro gracias al tema de nuestra cleptomanía, pues lo convierte en un ítem bastante, bastante interesante. Vale, este rival acaba de gastar todos los hechizos de invocador. ¿Y qué nos vamos a pillar? Pues, amigos míos, vamos a ir a por la trinidad. Pero primero nos vamos a hacer un sello oscuro, ¿vale? Entonces, ahora, una vez tengamos ya el sello oscuro, pues vamos a optar por hacernos ya la trinidad. ¿Por qué nos hacemos el sello oscuro, amigos míos? Pues porque el sello oscuro hace que las pociones tengan un 25% más de efectividad. Así que eso lo convierte en un ítem súper potente para lo que viene siendo nuestra estrategia. Que vendría siendo, pues, la que ya os he comentado, de aguantar bastante en fase de líneas, pues, con el tema de las sanaciones y demás, ¿vale? Vamos a ir a colocar unas cuantas, unos cuantos wards. Lo he hecho mal debería de ser al revés, ¿vale? El pink ward debería de ir siempre en nuestro ward, ¿vale? Para poder defenderlo. Y el verde, ¿vale? O lo que vendría siendo el trinket, ¿vale? El normal, pues, deberíamos de colocarlo en la zona, pues, más cercana al enemigo, ¿vale? De esa manera, pues, así vamos a poder proteger nuestro pinky. Venga, amigo mío. ¡Ey! ¿Qué dices? ¿Hola? Eso ha sido en la G, amigos míos. Eso no me representa. De igual manera, fijaos que estamos todo el rato en constante pokeo, ¿vale? Siempre y cuando no sea yo gilipollas perdido. Y vamos a ir recibiendo bolsitas de oro, así que está muy, muy bien. Eso, y además, pociones. O sea, principalmente lo que tenemos que hacer es pokear siempre que podamos. Y aparte, ¿vale? Uf, venga. Parabos, amigo mío. Y aparte, pues, llevar un farmeo muy, muy correcto, ¿vale? Eso es súper importante. Tener el farmeo muy, muy bien, ¿vale? Porque de esa manera, pues, vamos a poder seguir con nuestro plan inicial. Como veis, nos tomamos la poción. Llevamos la runa de las galletitas. Llevamos la runa de que las pociones nos sanen más. Así que vamos a tener bastante, bastante aguante al principio. Venga. Utilizamos la W para gelearnos un poquitín. Venga, le seguimos pokeando. Fijaos que, en cuanto subimos a nivel 6, el daño que podemos llegar a hacer con el tema de la E es bastante elevado. ¿Vale? Así que eso, pues, está bastante bien. Aparte, una vez se sube a nivel 6, pues, ganamos bastante limpieza de oleadas. Así que está bastante bien. Sobre todo es resistir los primeros niveles, ¿vale? Por eso esta build está tan OP, ¿vale? Con el tema de Kale, ¿vale? Porque es que, además, eso está súper broken. Tened también en mente que lo que hay con kleptomanía es un ítem, ¿vale? Que te dropea cuando tú utilizas klepto sobre un enemigo. Que ese ítem lo que hace, ¿vale? Es que, principalmente, vas a poder subir un nivel. Es decir, por ejemplo, tú eres nivel 6, ¿vale? Pero ese ítem lo que hace es desbloquearte la siguiente habilidad del siguiente nivel. Es decir, a nivel 18, ¿vale? O sea, perdón, a nivel 17, tú ya tendrías todas las habilidades al máximo, ¿vale? Así que eso, realmente, es bastante interesante. Venga, amigos míos, me podéis comer lo que vienen siendo los huevetes. Venga, buenas tardes. Aquí hacemos un poquito de el lío de Montepío. Pero, si es necesario, pues me gasto el flash. No pasa nada, realmente. O sea, si esto es de jugar de una manera defensiva. Ahí, pues, no he podido hacer mucho más. Han gastado las R, ¿vale? O sea, este tío ha gastado la R. No puede hacer nada, ¿vale? Es inevitable. Le quito ahí el barrilito. Fijaos que, conforme va avanzando la partida, ¿vale? Cuando subimos a nivel 6, lo que obtenemos es que nuestra E haga daño en área, ¿vale? Así que eso está bastante bien. Venga, obtenemos un poquito más de daño con esta poción. Ok, perfecto. Venga, ya hacemos algo más de daño. Venga, para vos. Fijaos que es que la E no pasa desapercibida, ¿vale? O sea, el damage, amigos míos. D-damage. Mamacita, papá. Y siempre que se quiera acercar, pues Katanga, amigos míos. Esto, básicamente, nos va a transformar en una bestia de lategame, ¿vale? O sea, en el late vamos a ser Christopher. O sea, vamos a ser dioses. Venga. Uh, uh, amigo mío. Que te viene mi jungler. Vale, nada. Ok, no pasa nada. Venga, nos vamos para base. De momento tenemos un farmeo más que, o sea, vamos, más que suficiente. Está bastante bien para lo que viene siendo el pokeo que tiene un gunplank. Ahora nos vamos a hacer el brillo. Vais a ver, literalmente, que en cuanto lleguemos vamos a poder destruir a nuestro oponente. Ya tan solo con esto, ¿eh? O sea, atentos. Atentos porque en cuanto llegue, literalmente ese tío está, vamos, está rip. Está doné. Venga, tiramos la W para tener un poquito más de velocidad de movimiento. Y vais a ver las hostias que le vamos a meter, amigos míos. Las pedazo de pollas que se va a comer. O sea, es una auténtica barbaridad, ¿vale? Es una locura. Fijaos, ¿eh? O sea, muy, muy atentos. Muy, muy atentos. Porque es que es increíble. Además, activa el siguiente ataque de Kale. Es a distancia. E inflige un 17% de la vida que le falte al objetivo. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que conforme menos vida gunplank tenga, más daño le vamos a hacer. Así que eso está, eso está muy huevo nudo, amigos míos. Eso está huevo naidel, tonaidel, ¿eh? Os lo digo. Venga, ok. Vamos a farmear. No pasa nada, ¿vale? Porque al principio perdamos unos cuantos minions. Es normal, ¿vale? O sea, con Kale al principio es quizás un poquito complicado el tema del farming. Pero bueno, vamos bastante, bastante bien. Lo bueno que podemos pusear súper bien. A partir de nivel 6, fijaos que es que tenemos un daño bastante considerable. En términos de puseo, ¿vale? Así que eso está súper, súper bien. Venga, perfecto. Y aparte, fijaos que también aguantamos muchísimo. Venga, le quitamos esto. Venga, para vos, amigo mío. O sea, el pokeo ha comenzado, ¿vale? Le vamos tirando las Q siempre que podamos, ¿vale? Y luego, venga, volvemos a lo mismo. Le estamos pokeando constantemente. O sea, esto va a ser el abuso, ¿vale? El abuso, papá. Venga, para vos. Uy, no pasa nada. Venga, venga, Majo. Un saludito. Venga, perfecto. Vamos a aprovechar a pusear. Madre de Dios, del amor hermoso. Dios bendito. No te preocupes, no te preocupes. Este tío está muerto, ¿eh? O sea, como se me quede... Venga. Venga, amigo. Suerte en la vida. Os lo dije. El damaje que tiene esta mierda es completamente diarreico. ¿Vale? O sea, es vomitivo. Yo no entiendo el daño de Kayle, ¿vale? O sea, mira que al principio parecía un poco truñete. Vale, a ver cómo logramos escapar de esta situación desfavorable para nosotros. A ver, ¿me puedo ir? No creo que vaya a lograrlo, sinceramente. O sea, de aquí no se va nadie, ¿vale? O sea, de aquí no se va nadie. Me ha tirado la R. Era imposible. Le están ayudando bastante para lo que viene siendo el matchup. Debería de ir bastante mejor el gun plan. Pero bueno, estamos jugando muy bien nuestras cartas. Así que eso, pues, favorece a que el jungler enemigo se vea forzado a tener que venir al top. ¿Vale? Pero bueno, son cosas que pasan. Tenemos el teleport. Así que vamos a poder volver prestos. Vamos a poder volver prestos a la top lane. Así que de momento bastante bien. ¿Cómo vamos de oro con el tema de la E? Joder, pues bueno. 300 de oro extra. Tan solo por haber tirado E sin ningún tipo de sentido. Así que de momento vamos bastante bien, amigos míos. De momento va súper bien. Pero bueno, lo interesante de esta build viene conforme avanza la partida. Vais a ver que literalmente en cuanto nos terminemos la trinidad y vayamos a por el siguiente ítem. Eso es un puto cachondeo. Fijaos que ya el daño que estamos consiguiendo aportar. Es bastante interesante. ¿Vale? O sea, es bastante interesante. Y podemos pusear súper bien. O sea, y fijaos que ahora nos vamos sanando cada vez más. ¿Vale? O sea, eso renta mucho. Venga, perfecto. Vamos a seguir spameando el tema de la E. ¿Vale, chicos? Porque vamos a tener una cantidad de oro y de daño completamente absurda. Venga, para vos. Fijaos, ¿eh? O sea, fijaos que es que no es broma. O sea, el daño que se va notando ya es importante. Aparte, lo dicho. Fijaos qué rápido podemos pusear, ¿eh? O sea, llega un momento que es que es como madre de Dios. Mira. Mira el gun plan que cómo se va quejando. A ver, es normal que se queje. O sea, yo entiendo que se queje el buen hombre. Porque es que es un poco cachondeo, ¿vale? Es un poco, un poquito, un cachondeo, ¿vale? Un cachondeo bastante, bastante majo. Venga, amigo. Uh. Venga, para vos. Fijaos que es que la parte importante, ¿vale? Y la cual yo no le encuentro mucho sentido. Es la parte de que hagas tanto daño con el tema de la E, ¿vale? O sea, el tema de la E tiene demasiado daño, ¿vale? O sea, tiene un daño que no es ni medio normal. Uh, amigo mío. Uh, amigo mío. Te puedes llegar a comer un pedazo de pene bastante hermoso. Uf. Uf. Uf, que sí. Que es un pene bastante hermoso. Madre de Dios. Vaya ostión que te has comido, amigo mío. Vaya ostión. Venga, le vamos a quitar el ping ward. Venga, ahí perfecto. Así podemos dejar nuestro ward bien colocadito y tener un poquito más de visión. Da igual que nos estén campeando, amigos míos. Estáis viendo que es que el poder de la Kayle no se puede evitar. Y básicamente lo que tenemos que hacer es jugar para el late game, ¿vale? Tenemos que jugar de manera tranquila. Nosotros a seguir escalando. Sin ningún tipo de problema. Ya habéis visto que podemos acabar con la vida de nuestro enemigo. Pero además súper fácil. Nosotros continuamos aquí a nuestra bola. Vamos a intentar llevarnos unas cuantas plaquitas. Es cierto que es algo complicado el tema de poder llevarnos las placas. Pero principalmente porque todavía no nos hemos terminado la trinidad, ¿vale? Que la tenemos ya en base. Pero bueno, ahora vais a notar la diferencia, ¿vale? A la hora de poder tirar torres y demás, ¿vale? Vais a notar una gran diferencia. A ver si le podemos pokear un poco. Perfecto. Ok. Le podemos quitar los barriles ahora. O sea, llega un momento que en cuanto llegamos ya a nivel 11, ¿vale? El puto Sida está aquí, ¿vale? Está aquí porque es que le podemos quitar los barriles. Y este buen hombre pues está como un poco hasta los cojones. Venga, amigo mío. Suerte en la vida. Os fijáis en el daño, ¿vale? O sea, literalmente es que no tiene nada que hacer contra nosotros. Ese tío ya no va a poder remontar la partida. Porque el daño el cual nosotros podemos ofrecer en el top. Le quitamos los barriles. Le vamos pokeando desde a tomar por culo. Con el tema de los autoataques. Le hacemos muchísimo daño con el tema de la E. Le infligemos un 20% de la vida que le falte al objetivo, ¿vale? O sea, es como... ¿What? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Y cuánto... Mira, casi 500 de oro hemos logrado, ¿vale? Obtener. O sea, es que... Ya me explicaréis vosotros dónde está el sentido a esta nueva... O sea, a la Kale, ¿vale? Con esta build. No tiene sentido, amigos míos. No tiene ningún ápice de sentido. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar tirar esta torreta. Dado que ya han caído las plaquitas, ¿vale? Nos vamos a poder llevar bastante cantidad de oro. Venga, perfecto. Lo más probable es que me vayan a divear. Efectivamente. Bueno, a divear, a gankear. Venga, hacemos así. Y nos vamos a tomar por el culo. Venga, amigo. Suerte en la vida. Ralentizado. Y nos vamos. Ok, sin ningún tipo de problema. La verdad me lo olía bastante por el tema de que... Ganplank, pues... Siempre ha seguido el mismo factor, ¿vale? El mismo modus operandi de tirarme la R cada vez que viene el nunito. Así que, bueno. La vida. ¿Qué nos vamos a hacer de siguiente ítem, amigos míos? Pues sería este ítem de aquí. A ver, un segundo. A ver si recuerdo cómo mierda se buildeaba. Esto de aquí. Vale, perfecto. Ok. Esto de aquí es literalmente perfecto. ¿Vale? O sea, ya hemos encontrado nuestro punto más álgido. Tened en mente que ahora nuestra E, ¿vale? Hemos aumentado el rango de la E de aquí a aquí. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque la E es un autoataque potenciado, amigos míos. Así que podemos seguir fustigándole las nalgas al Ganplank, ¿vale? Para su... Pues básicamente su agonía, ¿vale? Para su castigo eterno. Así que esto está muy, muy bien. Muy, muy chulo. Como veis, básicamente nuestro rival lo que ha hecho ha sido desistir, ¿vale? Y encima nos va a venir súper bien el tener velocidad de ataque y algo de crítico. Para poder seguir infligiendo bastante más daño, ¿vale? A nuestros rivales. Así que de momento bastante bien. Seguimos teniendo el sello oscuro. Parece ser que me van a venir a gankear, yo creo. ¿Vale? Principalmente porque es lo que lleva haciendo el Nunu todo el rato. ¿Vale? Efectivamente. Bastante, bastante... Bastante correcto. ¿Vale? Esto pues me lo lía. Me lo lía bastante. Pero bueno, no pasa nada. No va a poder llegar hacia mí, ¿vale? Por mucho que quiera. A ver si puedo llegar a acabar con la vida de Nunito. Uh, amigo mío. Yo creo que estás flipando muy fuerte. Venga. Venga. Suerte en la vida. Felices alimentos y prósperas navidades. No podéis, no podéis contra la Kayle. Es que es imposible. No se puede. Es imposible. Esto está broken. ¡Qué putosida de champ! Esto tiene sentido. Esto tiene sentido, amigos. Esto no tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido, amigos míos. No tiene sentido. Tú farmeas, tú farmeas. Y llega un momento que al enemigo te meas. ¿Vale? O sea, ya está. Así funciona la vida. Y es que... O sea, ¿entendéis? ¿Vale? O sea, y fijaos que ahora se cumple lo que os dije. De que luego conforme avanza la partida vamos obteniendo una cantidad de daño para tirar torretas. Que es abismal, diarreico, vomitivo, absurdo. ¿Vale? O sea, es muy, muy XD, tío. La nueva Kayle es un putosida de champ. Pobre Gunplank, tío. Menos mal que no me he enfrentado ya a esta asquerosidad de persona, tío. Porque es que literalmente no le puedes matar, ¿vale? ¡Adiós! ¿Qué es este daño? Y encima nos dan una bolsita de 100 de oro por castigarle el culo a nuestro rival. La madre que me parió. Madre mía. Madre mía, pobre hombre, tío. Madre mía, pobre hombre. Que Dios le pille confesado a este buen amigo porque es que... Dios santo bendito. Me estoy dando mucho asco, ¿eh? No poco, amigos míos. Vosotros podéis pensar... Joder, que bien te lo estás pasando... No, queridos. No. No. O sea, yo no me lo estoy pasando bien. No, es broma. Me estoy gozando que flipas. La nueva Kayle, muy recomendable. O sea, muy recomendable. Vosotros, ¿vale? Dejadme todos en los comentarios. ¿Qué os está pareciendo esta nueva build? Porque es que yo literalmente no le encuentro el puto sentido, ¿vale? O sea, esto es que yo no sé dónde verle el maldito sentido. Os lo digo de verdad. De forma honesta y transparente. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? El por qué del por qué. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se hacen estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, esto por qué. ¿Quién ha sido el sinvergüenza que ha inventado esta build? ¿Vale? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido el desgraciado? A ver. A ver, amigo mío. ¡Uf! He tocado teta, ¿eh? He tocado teta. Ese tío no huye. Ese tío huir. Lo que es huir no huye. Bueno, buenas tardes. Ok. Y a tu casa. Es imposible. No se puede. No se puede. Imposible. ¿Vale? Y conforme lleguemos a nivel 16, ¿vale? No sé si vaya a terminarse la partida antes de que lleguemos a nivel 16. Pero es que a nivel 16, amigos míos, hacemos daño verdadero. Hacemos daño verdadero. Daño verdadero. ¿Vale? O sea, el sentido, please, Rito, no lo entiendo. Creo que Gunplank Shade AFK, ¿vale? Es altamente probable, ¿vale? Que lleguen a ocurrir este tipo de circunstancias, ¿vale? De sucesos. Venga. Voy a tirar la torreta antes de continuar con el cachondeo, ¿vale? Venga, venga. Adelante, adelante. ¡Uf! Venga, venga. Adelante. Full cachondeo. Si aquí... Si aquí avanti con la vida. Venga. Madre de Dios del amor hermoso. ¡Uf! Madre mía. ¡Asesinato triple! ¡Asesinato triple! Let's go. ¡Mama! ¡Mama! Y eso que nos hemos enfrentado a todo el mundo, ¿vale? O sea, nos hemos enfrentado a todo el mundo. Quiero que se quede eso bastante metido en vuestra memoria. Hemos hecho un dos contra cinco. Hemos matado a tres antes de morir. ¿Sentido? Rito, please. Yo no lo veo. Por ninguna parte. Lo siento. No me pidáis que vea el sentido porque no lo encuentro. No lo encuentro. No veo donde está el balance, ¿vale? De esto. No lo encuentro. No, no, no. No. ¡No! ¡No! No. No. Porque esto no tiene ningún tipo de sentido. Voy a ver si me puedo... Si me puedo quedar el buffito rojo. Que la verdad estaría bastante bien. Personalmente, porque voy a poder pokear bastante a los enemigos con los autoataques. Les vamos a ralentizar y les vamos a poder, pues, ajusticiar un poco el culo. Tened en cuenta que vamos con kill juicio. Así que a los impuros les tenemos que reventar el culo. Eso es así. Funciona de toda la vida, ¿vale? No me lo he inventado yo. Ok, perfecto. Kiteo excepcional. Este tío lleva un ítem, ¿vale? Le sacamos cuatro niveles y le sacamos tres ítems. O sea, le sacamos dos ítems, ¿vale? Le sacamos cuatro niveles y dos ítems. Y es como... Vale. La vida está muy bien. Perfecto. Ok. No, no. Si esto está... Perfecto. Balanceado. Está muy bien. Mirad. Somos ya nivel 15, casi... Nivel 16, ¿eh? Bueno, bueno. Bueno. Ya está. Ya está. Estáis viendo el daño verdadero, ¿no? Estáis viendo el daño verdadero. El daño verdadero ha llegado. Pensé que era con el 16, ¿vale? Que no sería... Ah, vale, 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 vale. Lo más probable es que hayamos tomado una de las pociones, las cuales os digo. Sí, efectivamente, porque somos 15, no somos 16. Y tan solo nos quedan dos puntitos, ¿vale? Para subir de nivel. Ok, ok. Vale, pues somos nivel 16, ¿vale? O sea, somos 15, pero en verdad en habilidades y en stats somos nivel 16, ¿vale? Aquí, aquí es donde viene el cachondeo, padre. Amigos míos, mirad esto. Mirad esto, ¿vale? O sea, mirad. Mirad. Yo, yo torreteo. Yo voy así. Yo como pedro por su casa, ¿vale? Y ya directamente cojo y me voy a tomar por culo. ¿Me moriré? Oh, qué rabia. Qué mal calculado. Qué mal calculado. Me he quedado más de la cuenta. En lo que volví a quitar la camarita y demás. Me he muerto, pero bueno. Para que veáis, ¿no? El sentido de tú te quedas ahí y matas a todo el mundo because you are Kayle y das putosida. Ya está. O sea, ese es el sentido de la vida. ¿Me podría mejorar el Mejai? Sí. Pero considero que puedo hacerme otros ítems que, la verdad, me puedan llegar a favorecer bastante más. De momento voy a conservarlo porque no me viene mal. Pero bueno, por los memes no ha estado mal. Nos hemos llevado un inhibidor. Hemos matado al Nunu sin necesidad de, básicamente, apretar nada. Ha sido clic derecho. Y ya, a mirar la vida pasar, ¿vale? Así que, bastante, bastante bien la nueva Kayle. O sea, yo le encuentro el sentido. Sí, está muy bien, muy maja. Hacemos daño verdadero, ¿vale? O sea, permanece siempre en exaltación. Las oleadas de fuego infligen daño verdadero. Ok, perfecto. Maravitupendo. Perfecto. Fenomenal. Vamos a ir a por el dragón infernal, ¿vale? Que esto nos va a otorgar muchísimo daño. Tened en mente que ahora mismo está el Nunu en el top. Va a tener que ir a defenderlo sí o sí, ¿vale? No solo digo él, sino alguien va a tener que defenderlo. Porque las oleadas de super minions, pues, meten muchísima presión, ¿vale? Entonces eso, alguien tiene que defenderlo sí o sí, ¿vale? Si no quieres que te remienten el puto nexo. Y fijaos que el daño interesa en cuanto menos, ¿eh? Vamos a intentar echar un cable por esta zona. A ver si logramos... Uf, ¿llegaré? No. Madre de Dios. Madre de Dios el damaje, tío. Hay veces que me doy asco, ¿vale? Hay que ser sinceros con uno mismo. Venga, buenas tardes. Ok. Yo os lo dije, ¿vale? Llega un momento en la vida de todo hombre, pues, que la mierda llega a su pecho, ¿vale? Y la mía en ese momento ya ha llegado. Uf. Venga, muchacho. Buenas tardes. Nos vemos en McDonald's. Ok. Fenomenal. No podemos acabar con la vida de Saquete. Lamentablemente. Uf. Uf. Si no era el Jin era yo, ¿sabes? Si no era el Jin era yo. Venga, let's go, papá. Bastante bien. Veis que llega un momento con Kale, que es que tú te vas por aquí, por allá, ¿vale? Y tú vuelas. ¿Vale? Y ya está. O sea, y tú puedes ganar solo la partida porque ya no necesitas a tu equipo. Tú, pues, te encargas de hacer cosas de Kale, ¿vale? Tú, pues, juegas y das asco, ¿vale? Y fuera. Realmente no tiene mucho más, ¿vale? O sea, hacemos daño verdadero, con lo cual no tenemos que hacernos nada para evitar las defensas de nuestros rivales, ¿vale? Dado que el daño verdadero, pues, esquiva todo tipo de daño. Lo que sé que os recomiendo, chicos, es cuando os enfrentéis a una Kale, ¿vale? Haceos bastante... Uf, 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 uf. Vale, vale. Ok. Venga, venga, vale. Vamos con la calma. Lo que os recomiendo, chicos, es que os hagáis resistencia mágica y vida, ¿vale? Mucha vida. ¿Por qué? Pues porque el daño verdadero se conterea haciéndose vida. Uf, ¿dónde estás? Vale, vale, me voy, me voy. Me quiero ir, por favor. Va, estoy muertísimo. Estoy, estoy rip. Que te cagas. Me han hecho aquí el lío de Montepío. Todas las cajas y todos en el arbusto. Personalmente pensé que estaba saco únicamente, pero bueno. Es normal que me puedan hacer el lío. He hecho la del greedy, ¿vale? Me pasa un poquito de rosca. Son cosas que pasan. Venga, esto directamente lo vendemos y me voy a hacer un Rabadon. Rabadon me va a otorgar mucho, mucho daño, ¿vale? O sea, un daño completamente absurdo. Así que está bastante, bastante bien por ese, por ese tema. Vale, ok, perfecto. De hecho, incluso podríamos llegar a hacernos el Nashor, ¿vale? Yo tengo el teleport, así que yo creo que sería una muy buena opción. Ahí acaba con su vida. ¡Uh, qué rabia, tío! Vale, ahí, perfecto. Ok, ok, ok. Muy bien, muy bien. Ahí deberían de poder escapar todos o a lo mejor no. ¡Uh, el daño en un hito no es poco! Va, se escapan todos. Perfecto, ok, fenomenal. Eso está bastante bien. Voy a utilizar el TP en esta zona, ¿vale? Para ayudar a mis compis. Venga, compitronos, amigos míos. No estéis solos ante la katanga. Venid, venid, venid. Hola. Madre de Dios del amor hermoso. Dios bendito. ¡Ah, qué rabia, tío! La puta caja. Las putas cajitas, tío. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, saco. Por favor, ¿eh? Un poco de respeto a ti mismo. Vale, nos sanamos sin ningún tipo de problema. Vamos a intentar tirar la... Bueno, el inhibidor de bot. Yo creo que sería un muy buen objetivo. Vamos a intentar pusear esto lo más rápido posible. Fijaos que con el huracán de Runan, pues... Si ya de por sí teníamos bastante poder de puseo, pues imagina, ¿vale? Con un huracán de Runan que hacemos daño esparcido. O sea, fijaos, ¿vale? O sea, fijaos esto. ¿Qué es esto, tío? O sea, ¿alguien encuentra el sentido a esto? Porque yo no le veo el sentido. Pero bueno, la vida es lo que es, ¿vale? O sea, son cosas que pasan. Y ya está. Y no se puede juzgar este tipo de cosas. Venga, vamos a intentar acabar con la vida de la torreta. No creo que podamos, sinceramente, pero bueno. El mero intento está bastante bien. Vamos a ir a por el inhibidor de top, ¿vale? Que ahora mismo, pues, nos va a venir bastante bien. Venga. Ok. Venga. Acabamos con este inhibidor. Fácil, sencillo, para toda la familia. Ok. Perfecto. Perfecto. ¡Eh! Vale. Ok, sin ningún tipo de problema. Puseamos súper rápido. Y esto realmente debería de ser GG ya. Definitivamente, madre de Dios del amor hermoso. Qué puto asco. Qué puto asco. ¡Qué puto asco me doy! ¡Qué puto asco! 17 y 4. ¿Qué sida es este? ¿Qué puto asco es este? ¿Qué sida es este? Por Dios. ¿Cuál es el sentido de la vida? No lo entiendo. Ven aquí. Que no puedo hacer... No puedo hacer mis historias. Venga. ¡Uy! No podía hacer más daño porque con la R nueva de Kale tengo que estar casteando, ¿vale? Y no me lo han permitido. Pero bueno. No pasa nada. A ver. Yo creo que llega un momento en la vida que has de morir, ¿vale? Y ese momento te ha llegado. Pero bueno, chicos. Si creéis que ha sido contenido de calidad y os ha gustado la partida, pues os pediría, por favor, que os suscribáis para que sigamos alcanzando a más personas. Dicho esto, me despido. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!